Música Déjame tu espada, su espada bendita, que quiero vencer Vencer a mis seres vivos, que por el fin te deseo Ay, ayúdame también, ayúdame tú también Ay, ayúdame tú sola, déjame tu espada, su espada bendita, que quiero vencer Ay, ayúdame tú sola, déjame tu espada, su espada bendita, que quiero vencer Ay, ayúdame también, ayúdame tú también Ay, ayúdame también, ayúdame tú también Zoro, eres tú en mi Zoro, eh hombre Dame la hocha pa' coro, dame la hocha pa' coro Zoro, eres tú en mi Zoro, eh hombre Zoro, eres tú en mi Zoro, eh hombre Ay, 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 que allí no estás como todo el cuno Pa' que dejen de aquí no estás, saca el corazón a tu agua Zoro, eres tú en mi Zoro, eh hombre Zoro, eres tú en mi Zoro, eh hombre Ay, 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 ay. Solo, que dejo en mi, solo, que oque Solo, que dejo en mi, solo, que oque ¡Ay, ay, ay! Solo, que dejo en mi, solo, que oque Solo, que dejo en mi, solo, que oque Solo, que dejo en mi, solo, que oque Solo, que dejo en mi, solo, que dejo en mi, solo, que oque Solo, que dejo en mi, solo, que dejo en mi, solo, que oque Solo, que dejo en mi, solo, que dejo en mi, solo, que oque ¡Ay, mamita! ¡Como tú! ¡Ay, mamita! ¡Como los pies! ¡Ay, mamita! ¡Como los pies! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!